Reconoce el alcaide de la cárcel municipal de Solidaridad José Luis Hernández Barragán que el reclusorio presenta hacinamiento y que se espera que en fechas muy próximas el gobierno del estado entregue un segundo módulo del penal que ya ha sido construido. A raíz de los acontecimientos del pasado sábado en los que los más de 200 reos del penal municipal propiciaron un conflicto interno que se presume pretendía la fuga de los mismos, ha sido reforzada la seguridad en la cárcel municipal. El alcaide informó que el perímetro exterior se reforzó con más elementos de policía. Señaló que cada 15 días se incrementan los custodios y dijo que estamos próximos a que el gobierno del estado entregue al gobierno municipal las instalaciones del segundo módulo del penal que dijo vendrán a resolver los problemas de hacinamiento. Con el nuevo módulo de la cárcel que tendrá la capacidad para albergar a 180 reos más, el centro penitenciario Coalhotel Cinco Estrellas en temporada baja contará con habitaciones vacías. Hernández Barragán descalificó que la cárcel municipal tenga los problemas que se tienen en otros penales, como lo es el caso de Cancún, en donde el reclusorio se encuentra infiltrado y hasta controlado por las mafias. El penal de Playa del Carmen está exento de esta situación, toda vez que los criminales que alberga son por delitos menores y no del fuero federal.